Fomento cultural y artístico, eficiente arma para evitar que jóvenes caigan en el crimen. Villahermosa, Tabasco, 16 de junio. La cultura y el fomento de las expresiones artísticas será la mejor arma de mi gobierno para evitar que nuestros jóvenes caigan en las garras de las bandas criminales y ganarles la batalla, aseveró Arturo Núñez Jiménez luego de asegurar que su administración emprenderá una rigurosa política cultural comprometida con las manifestaciones locales pero abierta a la globalidad. Durante dos encuentros que sostuvo con pintores, escultores, bailarines, coreógrafos y músicos, el candidato de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano criticó el hecho de que en la actualidad se invierta mucho en las cosas pero casi nada en la educación, cultura y fomento al deporte para bienestar de la población. Acompañado por Humberto de los Santos Bertrui y Fernando Mayans, candidatos a la Alcaldía de Centro y al Senado de la República, Arturo Núñez señaló que el abandono del sector no ha sido por falta de dinero, sino debido a la pésima gestión administrativa de los recursos y una brutal corrupción que los ha desviado para otras cuestiones, principalmente electorales. Por eso, sostuvo ante cientos de creadores tabasqueños que se dieron cita en conocido restaurante, que en su gobierno habrá una política cultural definida y decidida que fomente y estimule la difusión cultural para que la gente conozca lo mejor de las manifestaciones artísticas mundiales, pero que también apoye a las locales y éstas sean reconocidas y vemos de forma ordenada y sistemática atendiendo cada una de las prioridades de nuestros artistas y a todos se les dará respuesta y buenos resultados, aseguró el abanderado de la izquierda tabasqueña al lamentar que es penoso ver que la única distracción de los jóvenes de las comunidades son los depósitos de cerveza. Ni siquiera campos deportivos en condiciones existen, mucho menos casas de la cultura donde nuestras nuevas generaciones manifiesten sus inquietudes o den rienda suelta a sus capacidades artísticas, denunció Arturo Núñez al considerar increíble que teniendo Tabasco un presupuesto en promedio anual de 35 mil millones de pesos que en este sexenio fue de más de 200 mil millones de pesos no existan impulso a las manifestaciones culturales.